Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. Black Panther con su secuela de Wakanda Forever sigue dando mucho de que hablar, pero ahora ya es por muchas noticias y planes que se están llevando a cabo, y por fin la película está tomando más forma y nos deja ver que por fin Marvel tiene más control de esta narrativa. Por otro lado, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, la última película de este equipo tal cual y como lo conocemos, está en nuevas noticias, y por eso en este video te traemos emocionantes noticias de Black Panther Wakanda Forever y de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Como recordarán, esta cinta ha sido una película algo complicada con los múltiples cambios de planes y modificaciones. Los fans aún estamos algo escépticos con lo que veremos en esta secuela, pero el equipo de Marvel ha estado trabajando para que todo este proyecto cobre mucho más sentido. No es sencillo todos los planes a los que se han tenido que enfrentar, pero vemos que es mucho trabajo el que se está realizando para ello. Una de las noticias que nos enteramos ahora con respecto a esta película es gracias a un nuevo insider que sus publicaciones circulan tanto en Twitter como en Reddit, y se trata de la cuenta de Great Face. Lo nuevo de su cuenta hace necesario que recordemos que hay que tomarlo con cuidado todas estas revelaciones, y en sus publicaciones en Twitter revela dos cosas claves con respecto a la película de Wakanda Forever. Por un lado, vuelve un hilo a tocar uno de los temas de Michael B. Jordan, el actor que interpretó a Killmonger y su participación, y es que desde que comenzaron con todos los cambios de guión, así como todo lo respecto a la trama de la película, este nombre ha acompañado a muchas de las especulaciones de qué podría suceder, ya que no podemos negar que se trata de un gran personaje y por supuesto de un gran actor, y claro, todo esto estalló cuando el actor regresó a Marvel para doblar a su personaje en la serie de What If, donde nos muestra una aventura de una de las variantes de Killmonger en otra realidad. Pues ahora que la cinta está en producción, sale este insider a revelarnos que sí veremos a Michael B. Jordan, pero únicamente estará en una escena y está muerto, seguramente este momento podría ser que su participación sea de algún recuerdo o de algo parecido, y por ello no veamos mucho más del personaje, por lo menos nos resuelven esta constante duda de si Killmonger de algún modo regresará a esta película. Y esto encaja en algo que ya habíamos escuchado antes por otros insiders, y es que con toda la parte mágica y mística que tiene la ciudad de Wakanda, y con todos los sucesos que se tienen que explicar por la partida de T'Challa, vamos a tener algún tipo de escena que conecte con el más allá. Hasta se ha mencionado que tendremos la participación de los dioses de esta nación. Y se ha comentado que este momento sí lo tendremos en la cinta y que será un momento del más allá, y esto podría conectar con algunos personajes muertos donde uno de ellos podría ser Killmonger. Aún esperamos que con la puerta abierta a los multiversos y a las otras realidades, si es que Marvel tiene la posibilidad o la intención de traer de regreso a Michael B. Jordan, se arriesgaran porque a pesar de su personaje que era un villano, tiene el potencial de tener un cambio y poder convertirse en el héroe. La otra cosa que menciona la cuenta de Great Face en sus publicaciones, también ayuda a darnos más contexto a lo que se está haciendo con esta cinta, porque aclara otro de los rumores que han estado circulando. Algo que no es un rumor y que está más que confirmado, y es que en esta película tendríamos el debut de Riri Williams, mejor conocida como Ironheart, esta heroína que tendrá su propia serie en Disney+, y que apenas llegará al universo cinematográfico de Marvel, con su primer momento que lo hará en la pantalla grande en Wakanda Forever. El rumor que corría es que su llegada sería porque iba a ser presentada como la hija de Killmonger, cosa que el insider desmiente. No solo nos revela que no hay ninguna conexión familiar entre ambos personajes, sino que nos explican que esta escena del más allá donde parece que participará Killmonger, más bien es una conversación que sucede entre Shuri y Killmonger. Con estos dos detalles vemos algo importante, sin duda Killmonger será clave ante la ausencia de T'Challa para pasarle lo aprendido a Shuri cuando tenga el manto de Black Panther en esta película. Se va a homenajear la partida de T'Challa y de Chadwick Boseman, pero la limitante de no poder traer de regreso al personaje, seguramente es lo que provoca estos momentos espirituales de transmitir el legado, y se han tenido que adaptar para que funcionen de otra manera. Veremos al final cómo funciona este momento, que por lo menos nos dejan más claro cómo es que sucederá en la cinta. Por otro lado, un insider mucho más conocido llamado My Time to Shine Hello, nos reveló un dibujo que podría ser la manera en cómo se verá Namor en la cinta. Ya han pasado casi dos años desde que se informó que el actor Tenoch Huerta interpretaría el personaje de Namor, y se ha hablado que su participación sería en Wakanda Forever, y esta conexión es fácil hacerla porque Namor ha tenido una larga historia de conflicto con el pueblo de Wakanda, y Namor y T'Challa se han enfrentado múltiples veces en los cómics. Por lo que podemos ver de esta filtración es que la elección del cast va muy de la mano con la elección de la producción de la cultura de la Atlántida, la cual sucede en los cómics y se basaría en la cultura maya en lugar de la antigua Grecia, tal como es típico en la mítica ciudad submarina. La verdad es que todo esto de la información de Namor explotó y dio mucho más de qué hablar, y es que la imagen compartida por My Time to Shine Hello no era tan evidente, hasta que otro youtuber, Den of Nerds, compartió que tenía un arte conceptual de la película, donde se veía más contacto con detalles y así lo compartió como una filtración más. A pesar de que trató de que la imagen saliera borrosa, este concepto del personaje es real, y por supuesto hizo estallar los foros de Reddit donde mencionaron que esto era súper verídico y que el estilo es con el que veremos al personaje. A pesar de que esta está borrosa, está claro que el diseño se basa en la apariencia de Namor de la década de 1960 y en la que solo vestía un traje de baño verde, un cinturón dorado, muñequeras y alas en los tobillos. Namor de Huerta usa un traje de baño verde similar adornado con un cinturón dorado, con lo que parece ser una insignia del sol similar al diseño original de Namor. Además el personaje tiene muñequeras y brazaletes dorados, lo que ayuda a que el diseño de Namor se sienta más complementado y sinceramente le da un aire diferente a como DC ha representado a Coman, personaje que también es el rey de Atlantis, solo que pues para DC Comics, claro. Finalmente las dos adiciones más significativas al diseño son un collar verde, probablemente influenciado por la vestimenta maya y las botas blindadas sin suela con alas. Divido a lo borroso de la imagen es imposible saber si le crecen desde los tobillos como en los cómics o si las botas facilitan las alas, pero se ven un poco como el dios griego Hermes y seguramente está relacionado con sus poderes. Y se han descubierto que hay varias evidencias como una gorra y una filtración de un sitio brasileño compartido en Reddit de que los atlantes tendrían un nuevo origen ligado a las culturas mesoamericanas precolombinas. Son varios los detalles que se ven que conectan con este estilo azteca maya que tendrá el personaje y de nuevo todo hace mucho más sentido que el actor seleccionado para el papel sea el mismísimo Tenoch Huerta. Por su parte en otro informe Charles Murphy nos reveló otra pista que confirma más todo este nuevo origen tanto de Namor como de la gente de Atlantis y es que compartió que hay un personaje de Cianya que es la prima de Namor y que será interpretada por otra actriz mexicana Maribel Cardena. Es increíble ver como parece que la cultura de la Atlántida del universo cinematográfico de Marvel se basará en la civilización maya lo que tiene sentido al coincidir con el reparto de Huerta. También como mencionamos ayudará a diferenciar al personaje del de Aquaman de DC ya que sin duda era una de las complicaciones al traer a este personaje a las películas live action ya que Namor únicamente se vería como la copia de lo que DC ha estado haciendo con su personaje algo irónico porque por más que se parezcan estos dos personajes primero se inventó a Namor y luego se inventó a Aquaman en los cómics pero bueno alejarlo por completo de la interpretación que ya tenemos de Jason Momoa va a ayudar a que Tenoch Huerta tenga su propio estilo esperemos que pronto salgan imágenes oficiales y no solo un dibujo de cómo es que se verá Namor en la pantalla porque es un cambio bastante interesante al que está decidiendo hacer Marvel y sin lugar a dudas va a dar mucho de qué hablar y por otro lado hay algunas novedades con Guardianes de la Galaxia volumen 3 la película continúa en su proceso de producción pero como siempre su director James Gunn no abandona las redes sociales y nos comparte nuevas cosas sabemos que además de estar trabajando en la película de Guardianes de la Galaxia volumen 3 Gunn ha estado trabajando en el especial navideño y por revelaciones del mismo director es un proyecto que se ha estado filmando a la par ahora Gunn nos aclara una gran duda que había estado circulando considerando este proceso de la filmación en conjunto ha aclaro que no todos sus personajes estarán en el Holiday Special uno de los actores que no participará en este especial es Will Poulter quien interpretará a Adam Warlock el actor habló un poco de su rol en esta cinta y el futuro de su personaje y es que The Playlist tuvo una entrevista con este actor y cuando se le preguntó cuántas apariciones están incluidas en su contrato Poulter admitió que aún no tiene claro lo que le espera en el futuro pero dejó claro que quiere seguir por un tiempo más con el personaje Poulter también compartió que no tenía idea para quién audicionó la primera vez en su introducción para Marvel Studios en gran parte tampoco estaba familiarizado con Adam Warlock en este momento pero admitió amar la franquicia de Guardianes de la Galaxia y lo que James Gunn había hecho con la historia ahora teniendo en cuenta la cantidad de publicidad y expectativas que hubo por parte de los fans con la llegada de Adam Warlock al universo cinematográfico de Marvel no parece que su participación vaya a ser breve a pesar de que el actor desconoce si habrá más proyectos o no aún no tenemos muchas pistas de hacia dónde podría estar apuntando la historia de Adam Warlock pero seguramente al revelarnos más de este tercer volumen de Guardianes de la Galaxia lo averiguaremos se trata de un personaje muy anticipado y que desde hace tiempo ya nos habían sugerido que llegaría gracias a las escenas poscrédito de Guardianes de la Galaxia volumen 2 porque recordemos que fue aquí donde Ayesha tenía un capullo donde decía que estaba creando un ser perfecto y que lo iba a llamar Adam, cosa que nos hace pensar que Marvel lleva al igual que los fans considerando a este personaje desde hace mucho tiempo y es un personaje que no solo es eso sino que también lo esperábamos desde la saga pasada porque al menos en los cómics Adam Warlock es alguien quien aparece recurrentemente en todo lo que fue la saga de Thanos por intentar conseguir las gemas del infinito y eliminar a la mitad de la población y nos extrañó muchísimo que ni siquiera se considerara que el personaje estuviera ni siquiera en Infinity War ni en Avengers Endgame, lo cual nos deja sin mucho contexto de para qué será su futuro en el universo cinematográfico de Marvel pero seguramente Kevin Feige y compañía ya tienen grandes planes para él así que habrá que estar al pendiente porque seguramente pronto tendremos más noticias de este elenco de Guardianes de la Galaxia volumen 3 pero bueno de igual manera si te interesa conocer todo lo que debes de saber antes de ver Stranger Things la temporada 4 te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop lo que te hace a ti un vengador so say we all